Quiero ser tu sueño cuando duermas Para así seguir amándote Quiero que este sueño vive en mí Mil años y ahora Ahora estoy aquí No tengo recuerdos que me cuenten quién fui Y al llegar el día Cuando miro el sol Siento la nostalgia de un amor que perdí Ahora 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 es el momento en que seamos de verdad Ya hemos repasado tres veces el plan y todo parece estar perfecto ¿Preguntas? ¿Preguntas? No Yo solamente debo esperar a llamar cuando tú me lo indiques Exactamente ¿Y las mujeres? ¿Saben dónde tienen que estar y en qué momento actuar? Todo saldrá a la perfección Después de hoy Lorena se convencerá de que es una completa inepta como mamá Maravilla Eso espero ¿Ven Miguelito? Vamos a darle el peor susto de su vida a tu mamá ¿Hijo? Buena suerte Chao Entiendo que estés emocionado con el próximo nacimiento de nuestros hijos Pero ya me tienes preocupada, no has parado de llorar Lo lamento mi amor, no era mi intención Algo te pasa, ¿verdad? ¿Por qué no me lo dices de una vez y así te quitas ese peso de encima? Mariela Estoy enfermo Mi amor, ¿te sientes mal? Pues todo comenzó hace unos días con un dolor terrible cuando yo orinar Pues yo al principio pensé que iba a ser una infección o alguna tontería así Pero es que el dolor era muy terrible Entonces decidí ir al médico Fuiste al médico y no me dijiste nada Yo te hubiera acompañado Porque yo no te quería angustiar sin saber qué era lo que tenía Bueno, ¿y qué dijeron los médicos? Pues el médico me ordenó que me hiciera unos exámenes Y me entregaron los resultados hoy ¿Y? Tengo cáncer De próstata Mi amor, pero ¿Hay tratamientos? ¿Hay esperanzas, verdad? Yo supongo que sí Bueno Entonces eso es lo único que nos puede interesar ahora Nos aferraremos a ellas con todas nuestras fuerzas y todo saldrá bien Yo tengo mucho miedo de no estar para ti y no estar para nuestros hijos Mi amor, estarás Tú no tienes derecho a morirte dejándonos a tantos que te necesitamos No te lo perdonaría No ¿Y si no? No No Los médicos te operarán cuanto antes Todo saldrá bien Te recuperarás muy pronto Mi amor, y de ahora en adelante La palabra cáncer queda prohibida entre nosotros Bueno Lucharemos contra esa enfermedad Así como tú un día me dijiste ¿Recuerdas? Que mientras estuviéramos juntos Lucharíamos contra lo que fuera Sí Bueno, ¿y qué le pareció nuestro salón, doctor Márquez? Me encantó, muy amplio, muy elegante y al mismo tiempo muy sobrio Pero lo que más me gustó de todo Bueno, los servicios que ustedes ofrecen aquí en Estotal, muchísimas gracias Entonces eso significa que serás mi aliado Despacio, despacio, tengo que consultarlo primero con Rufina Ella manda en todas estas cosas, pero le presentaré esta opción y yo no pienso que tenga ningún inconveniente Bueno, yo les tengo que pedir disculpas, me tengo que ausentar Muchísimas gracias Mucho gusto Que estén muy bien Gracias por venir, Ángel De nada Yo me quedaré conversando con Greta en un rato más Por favor, hasta luego Hasta luego Por favor, sí Cuéntamelo todo ¿Qué haces en Santa Fe real? Cuando hablé contigo por teléfono me contaste que estabas viviendo tranquila en Punta Canela, trabajando en el hospital Pues sí, pero tú crees que después de que me dijiste que te ibas a casar con Miguel, yo me iba a quedar allá Y perderme ese matrimonio cuando pensé que jamás ocurriría, olvídate Te dije que algún día me darías la razón El día que los declaren marido y mujer, me probarás que estaba equivocada ¿Sigues dudando? Ay, Silvia, es que con Miguel nunca se sabe Gretel, no empañes mi felicidad Yo sé que tú no has estado de acuerdo con la relación con él desde un comienzo Pero soy feliz Y no quiero que nada entristezca este momento No, Silvia, no estoy aquí para entristecerte Yo estoy aquí para ser tu amiga Y no sabes cuánto me alegro que estés aquí Bueno, espero que no hayas escogido madrina Bueno, y si ya escogiste, pues no me importa porque puedes tener 100 Sí Buenas tardes Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle? Gracias, ¿estoy interesada en alquilar un salón del hotel para un evento? Claro que sí, con mucho gusto ¿Me permites que tengo que atender a la señora? Claro que sí, te veo en la cafetería Claro que sí Permiso Siga Siéntese, por favor Gracias Cuénteme, ¿para qué sería? Para unos 15 años Ah, qué maravilla, mire Aquí tenemos unos folletos Y aquí le tengo la información sobre los bufés que podemos ofrecer ¿Es en la noche o en la tarde? En la noche Ah, perfecto Entonces le cancelo las citas de la tarde, señora Sí, por favor, no sé a qué hora llega Dorita, cancelales La conozco y sé que se va a quedar comprando el resto del día Y si llama a alguien, dígale que la señora presidenta salió a comprar las cosas de la fiesta de cumpleaños de su primer hijo ¿Sí oye? Único hijo Por ahora Porque quiero que al menos tengamos dos más de pena ¿Quieres que te ayude? Si prefieres Venga para acá, campeón Te ayudo con esto Conozco a don Juan desde que era jovencito y nunca me lo imaginé en plan de papá ¿Ah, no? Para nada Me imaginé a don Gerardo, a don Rodolfo Pero don Juan, yo pensé que se iba a quedar soltero toda la vida Haciéndole honor a su nombre Bueno, pues lo hace muy bien Sí, claro, viéndolo como alza al niño y como lo cuida Cualquiera le creería A salve a Dorita, vámonos Nos salve a muchas cosas por hacer ¿No? ¿No? La fecha del matrimonio será muy pronto Al comienzo habíamos decidido casarnos dentro de mes y medio Pero adelantamos la boda ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Miguel se empeñó Quiere que seamos marido y mujer cuanto antes Ah, bueno, mejor así Menos tiempo para arrepentirse, ¿no? Gretel Bueno, sí Ya, no digo nada más Silvia ¿Qué hay de Lorena? ¿Qué hay de qué? ¿Qué pasó cuando Lorena y Miguel se encontraron? ¿Y cómo sabes que se encontraron? Yo nunca te conté nada Bueno, creo que ahora que vas a casarte con Miguel No hay necesidad de guardar más el secreto Silvia, yo fui quien le contó a Lorena que Miguel estaba vivo Mira, me parecía injusto que Miguel no supiera la verdad Además de que te exponías a que cuando él se enterara te dejara por ella ¿Tú? Pero, pero ¿cómo? Silvia Lo sé Es una historia muy larga que algún día te contaré Lo importante es que si Miguel y Lorena se encontraron y no están juntos Seguramente entonces Miguel sí es para ti Mira, yo hubiera podido quedarme callada Y no decirte nunca la verdad Pero Miguel está contigo, ¿no? Dime la verdad, Gretel ¿Regresaste para seguir haciéndole la guerra, mi amor, con Miguel? No, Silvia Yo regresé para ser la madrina de bodas de mi mejor amiga El viejo era terco y soberbio Pero en el fondo siempre tenía una buena razón Para él lo más importante era la justicia y el honor Y en parte murió defendiendo el nombre de su empresa De un escándalo que estalló de un día para el otro Y del que él no tuvo ninguna responsabilidad Creo que la angustia fue demasiada y su salud no pudo soportarlo Morir defendiendo una empresa Bueno, me imagino que como dicen murió en su ley, ¿no? ¿Y tú sabías algo de él? Tu mamá te contó algo A cada rato me hablaba de él Se empeñaba en que yo creyera que él era un buen hombre Que se preocupaba por nosotros y nos mandaba plata cada mes Para que no nos faltara nada Me decía que... Que él era un hombre muy serio Que se había sacrificado por nosotros y por eso Nosotras vivíamos en Jacarandá, lejos de él Yo, por supuesto, nunca le creí nada ¿Por qué? Porque cuando tuve suficiente uso de razón Me di cuenta que no es ningún sacrificio Abandonar a una mujer y a su hija Cuando esa mujer y esa hija no convienen ¿No le tenías cariño? ¿Cariño? No ¿Cómo le puede tener uno cariño a una persona que... Que nos despreció por ser menos que él? A mi mamá nunca dejó de quererlo Cuando se enteró por el periódico que había muerto Ella... Ella lloró Lloró mucho Es que mi mamá... Sí, puede ser una mujer muy fuerte, pero... Pero es sumisa Y yo desde chiquita Me prometí a mí misma que en eso jamás me iba a parecer a mi mamá A mí... Ningún hombre se iba a burlar de mí como... Como Mateo se burló de ella Hablas con mucho resentimiento, Carmen Pero Miguel Crecí sabiendo que mi papá era uno de los hombres más poderosos de este país Y yo no quería su dinero, pero... Me hubiera gustado tener su amor Lo que yo no entiendo es... ¿Por qué mi papá abandonó a tu mamá y luego se casó con una viuda? Con tres hijos, no lo entiendo Era obvio, Miguel Cuando mi mamá quedó embarazada Tu papá todavía estaba casado con tu mamá Y jamás la iba a abandonar Y pues cuando ella murió Necesitaba una mujer Que cuidara de su hijo pequeño Bueno, pero esa mujer tranquilamente podría haber sido Francisca No Mi mamá era demasiado humilde como para crear a un ferrero Además si hubiera sabido de todo el escándalo de una hija por fuera del matrimonio Y Mateo no quería que hablaran mal de él ni que lo despreciaran sus amistades Carmen, no, no es así Mi papá no era así A él no le importaba el que dirán Al contrario, siempre actuó contra la corriente Tomando decisiones polémicas A él le encantaba hacer algo distinto a lo que esperaban de él Eso era lo que Mateo quería que creyera en Miguel Pero por dentro era otro Era un hombre que... Que ocultó a su única hija mujer Eso era Ay, gracias por invitarme, Camila Hace rato estaba necesitando el roce con la buena vida Hay placer más grande que sudar sin mover un solo músculo Rebeca Te invité porque quiero que hablemos Ay, ya decía yo que las cosas no podían ser tan fáciles ¿Qué pasó? Sobre Gerardo Él ha cambiado mucho últimamente Ahora está más cariñoso Me ayuda con todo Está preocupándose por Amanda Es como... Como el esposo que siempre debió ser Espero que no quieras mi consejo, querida Porque mi experiencia matrimonial fue... Todo menos agradable No, en realidad Yo quería saber si Gerardo ha vuelto a buscarte Yo estoy dispuesta a darle una nueva oportunidad Pero yo necesito saber si ustedes han estado juntos de nuevo No Gerardo y yo escasamente hemos vuelto a saludarnos Te lo digo de verdad, Camila Y algo más Si llegas a avanzarlo y él vuelve a buscarme Te juro que me negaré Aunque me regale una casa en Hawái Frente a la playa Bueno, me tranquiliza escucharlo De todas maneras No te hagas ilusiones, Camila Gerardo ha sido muy malo contigo Se ha portado muy mal Y dudo que cambie de verdad Bueno, si cambiaste tú El C De próstata ¿El C? Amor, dijimos que no íbamos a decir la palabra Bueno El C de próstata es el segundo más común en los hombres Después del de piel Y la segunda causa principal de muerte por C en los hombres Después del de pulmón Según crece el tumor Pueden notarse ciertos síntomas Como dificultad al comenzar o terminar de orinar Fuerza reducida del chorro de la orina Goteo al final de la micción Y sangre en la orina Mi amor, ¿puedes saltarte los síntomas, por favor? Sí Tratamiento El tratamiento más común es la cirugía Que varía de extirpar solo el crecimiento maligno A la extirpación de toda la próstata Y de los ganglios linfáticos circundantes Algunos casos de C de próstata avanzado Pueden estar indicada la extirpación de los testículos ¿Quieres que siga? Sí, sí Bueno Los efectos colaterales principales de la extirpación de la próstata Son la hipotencia y la incontinencia urinaria El C de próstata rara vez ocurre antes de los 55 años Pero puede aparecer en hombres menores con factores de riesgo como antecedentes familiares Dieta alta en grasa y algunos factores ambientales Mi papá y un tío murieron de cáncer No De... De... De próstata Y ahí no dice nada de posibilidades de salvación Ay, mi amor A ver, la tasa de mortalidad y supervivencia depende en gran parte del estado en que se detecte la enfermedad En estado 1 las posibilidades son muy altas y disminuyen a la medida en que el cáncer está diseminado en los órganos aledaños Ay, mi amor Estoy segura de que a ti te lo descubrieron a tiempo Eso solamente lo vamos a saber después de la cirugía Estoy segura Sí, yo también Voy a estar bien ¿No hay nada de tomar en la cocina? Sí, hay jugo de mango que tanto te gusta Qué rico ¿Me traes un vasito, por favor, con mucho hielo? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Mi amor ¿Sí? Tenemos que conseguir a los mejores especialistas Yo dudo que el servicio de salud que nosotros tenemos, no sé, tenga eminencias en el tema No, pero vamos. Vamos a buscar el mejor, sí, el mejor. Sería bueno que habláramos con Juan. De pronto él tiene algún amigo que nos pueda orientar mejor. Sí. Quiero comprarle globos y quiero comprar las invitaciones, mandárselas a hacer. Bueno, y cositas para poner ahí en la casa y todo eso, pero eso es allá. ¿De aquel lado? Aquí están los zapaticos, mira los zapaticos. Y la ropita. ¡Ay, mira eso! ¡Ay, no! ¡Mira qué bien! ¿Dices que me la paga? Sí, claro. ¿A quién? ¿A mí no está mala suelita? La naranja. No a la naranja. ¿Por qué nunca me lo contaste? ¿Cómo te enteraste de que fue Gretel la que me llevó a Lorena? Ella misma me lo dijo. ¿Le hablaste por teléfono? No. Hablé personalmente con ella. Gretel regresó a Santa Fe Real. ¿Cuándo? No sé, creo que ayer. Pero no me has respondido. ¿Por qué nunca me lo contaste, Miguel? Porque Gretel me hizo jurar que no se lo contaría a nadie, menos a ti. Fue un intento más. ¿Un intento de qué? De separarnos. Gretel siempre ha querido separarnos. ¿No te habías dado cuenta? Sí, claro. Por supuesto que me di cuenta. Como también me di cuenta que el cariño que siente por ti es un poquito más que el que siente una mujer por su amiga. No, Miguel. Gretel no es. Me quiere como una amiga, nada más. Además, eso no importa. Lo que importa es que Gretel siempre ha pensado que nuestro matrimonio sería un fracaso y puede seguir intentando impedirlo. Yo no voy a cambiar de opinión. Necesito la certeza. Gretel puede seguir intentando cualquier cosa en nuestra contra. Va a perder su tiempo. Júramelo, Miguel. Te lo juro. Como siempre y sin falta. ¿Qué es? El cheque que me envía Lorena mensual para mis gastos. Cualquiera pensaría que soy una lesbiana y que dependo de una mujer para sobrevivir. Yo no sabía que Lorena te ha ayudado económicamente. No solo económicamente, Camila. Gracias a ella estoy sobria. Esa mujer es un ángel disfrazado, como le dije. ¿Y qué ha pasado con Rodolfo? Él jura que le voy a dar el divorcio así como así, pero tendría que estar loca para aceptarlo. No sé cuál será su situación real y ahora con la aparición de la nueva heredera de Mateo sí que menos. No, es increíble lo que pueda ser una herencia. Cambiar por completo a las personas. Ahora que lo mencionas, Camila, ¿desde hace cuánto Gerardo está tan amoroso contigo? No sé, desde hace poco. Desde la muerte de tus padres. Sí. Rebeca, ¿qué estás insinuando? Camila, es obvio. Gerardo lo único que quiere es ganarse tu confianza y recuperar tu amor. De lo que va detrás es del dinero de tu herencia. No, no puede ser. No, Gerardo no podría hacerme una cosa así, Rebeca. Él está cariñoso con Amanda. Está muy pendiente de ambas. Y me dice que por favor no la abandone. No puede ser tan miserable. Ay, Camila. Eres demasiado buena persona y confías demasiado en las personas. En cambio, yo ya aprendí que es mejor dudar de sus buenas intenciones, porque así es difícil salir heridoso. Por eso quería hablar con usted. Porque usted es la única persona que se preocupa por doña Camila. Es que pasó algo nuevo en la casa. No, es que lo raro es eso, que las cosas están demasiado bien. Entonces, no entiendo. Me va a tener que explicar. Yo le explico, yo le explico. Mire, don Gerardo anda demasiado cariñoso con doña Camila. Eso es. Los fines de semana se queda en la casa con ella y con la niña. La invita a comer. Que se van a ir de vacaciones. Mejor dicho, cariñosísimo. Pero eso es muy bueno lo que usted me está contando. Por favor, no por mucho tiempo, padre Mauricio. Es raro. Don Gerardo solo se porta así cuando necesita algo. ¿Quién sabe qué es lo que necesita? Él una vez lo logra, empieza otra vez con sus andanzas y empieza a tratar mal a doña Camila. Y la pobre Camila empieza a llorar y a llorar. Es que así yo quisiera. Yo no puedo intervenir, ¿me entiende? Padre, usted sí puede. Usted sí puede, de verdad. Usted sí puede intervenir. Mire, yo lo único que necesito es que usted me diga dónde lo puedo localizar, cómo puedo hablar con usted. Si llega a pasar algo. Nunca van a dejar de ser unos miserables, ¿verdad? Fueron a buscar a Francisca, luego se aparecen con Carmen como si fuera un gran trofeo y le dicen a todo el mundo muy satisfechos que es mi hermana. Pero es tu hermana, Miguel. Aquí nadie engaña a nadie. Yo lo sé porque Efraín me lo confirmó y por la honestidad de Carmen, característica que ustedes no tienen. Puedes pensar lo que quieras de nosotros, pero te guste o no, somos los representantes de Carmen y vamos a defender sus derechos contra ti o contra quien sea. No tienen que defender nada, Rodolfo. Yo le voy a dar a Carmen lo que le corresponde, es justo. Bueno, ¿y entonces cuál es el problema? No, para mí ninguno. Para Carmen tampoco. Para ustedes me temo que sí. ¿De qué hablas? Sé en lo que andan y no lo voy a permitir. No le voy a permitir a ustedes que le saquen dinero a Carmen con la excusa de que son sus representantes. Eso no es asunto tuyo. Gerardo y yo la encontramos. Hicimos un acuerdo con ella. Un acuerdo que quedó escrito donde ella se compromete a darnos una comisión. Su acuerdo escrito me importa un comino, Rodolfo. No le van a robar a mi hermana como le robaron a mi padre y quién sabe cuántos más. Y si quieren enfrentarse conmigo, estoy listo. Esta fue la que te gustó, ¿no? Esa es la que me gusta. ¿Y a ti? Amor, voy a ir a la casa de bromas a comprar algo para los adultos en la fiesta, ¿vale? ¿Quieres que llegue a Miguelito? No, no, no. Yo me quedo con mi hijo. Así le muestro todo lo que le vamos a comprar. Bueno, entonces en un rato vuelvo. Ya, mi niño. Adiós. 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 ¿Qué le sueño, mi amor? Miguelito. Bueno, deja de mirar tanto a la hora que parece que tuvieras prisa por irte. Más bien háblame de la boda. Ay, no. No, Fanny. Preferirían hablar de ese tema. ¿Y por qué no? Yo en tu lugar no hablaría de otra cosa. Tú en mi lugar desaparecerías sin dejar rastro. ¿De qué estás hablando? ¿Acaso te arrepentiste de casarte? Ay, Fanny. Desearía tanto cancelar ese compromiso. ¿Cómo así? ¿Las cosas con Ángel? ¿No están marchando bien? No, no. Ángel está muy enamorado de mí. No ve la hora en que nos declaren marido y mujer. Sueña con que nuestra vejez será juntos, recorriendo el mundo y disfrutando la vida hasta el último día. ¿Y entonces? El problema soy yo. No lo amo. Ah, eso no es problema. Mira, Ángel es rico, bastante apuesto y te quiere. No necesitas estar enamorada para ser feliz a su lado. Y si lo que quieres es sexo, consíguete un amante. Ya te lo dije la otra vez que hablamos. Dejar a Ángel sería la única manera en la que mi amante y yo podríamos sentirnos verdaderamente libres. Porque se trata de su hijo. ¿Seguiste viéndote con él, con Juan Pedro? Bueno, hicimos mucho más que vernos, Fanny. ¿Hicieron el amor? Fue maravilloso, Fanny, maravilloso. No me sentía con un hombre así desde Raúl. Entiendo que estés fascinada con él, pero ¿crees que sea lo suficientemente serio como para dejar a Ángel? Lo único que sé es que con él me siento llena de vida. Entonces, ¿por qué no te vas con él? Pues, porque para eso necesito dinero. Estoy esperando unos negocios que tengo pendientes. Pero no lo dudes, Fanny. Si ese dinero sale, nadie jamás volverá a saber de mí. Me iré a vivir con él a algún lugar bien lejos de aquí. Esa es una decisión. Mamá, soy yo. ¿Te escucho? Ya puedes llamar. Perfecto. Fanny, me vas a tener que disculpar, pero tengo que atender un asunto personal. ¿Un asunto de sábanas? Me conoces demasiado bien. Bueno, si vas a verte con tomate, mejor me voy, porque nada peor que una amiga entrometida que echa a perder una tarde de placer. Eso sí, prométeme que después me cuentas todos los detalles. Solo lo que se pueda contar. ¿Todo listo? Las mujeres están atentas a la señal. Perfecto. ¿Y tú sabes dónde esperar? Sí. Mucho cuidado con Miguelito, Berta. A ese niño no le puede pasar absolutamente nada. Estará en buenas manos. Ay, mi amor, te quedaste dormido. ¿Quién será? ¿Aló? ¿Lorena? ¿Aló, Rufina? Sí, soy yo. ¿Aló? Lorena, Lorena, no te escucho bien. ¿Dónde estás? ¿Aló? Rufina, yo tampoco te escucho bien. ¿Qué quieres? No se escucha. ¿Aló? No te entiendo. Un poco, pero se corta la comunicación. ¿Aló? ¿Aló? Voy a colgar porque no entiendo, no te escucho. ¿Qué quieres? No, Lorena. Lorena, ¿por qué no vas a un sitio donde haya mejor recepción, Lorena? ¿Qué pasó? ¿Miguelito está contigo? No, tú me dijiste que te quedabas con él. ¿Se lo llevaron? No está, se llevaron a mi hijo. Pues sí, Lorena, ¿dónde está Miguelito? Ay, no. No lo sé, no lo sé, Juan, estaba aquí. Estuvo aquí, estuvo todo el tiempo conmigo. Me volví a hablar, por ejemplo, en un momento. Bueno, ya, cálmate, cálmate. No me puedo calmar, no me puedo calmar. Se llevaron a mi hijo, se llevaron a mi hijo, Juan. Lo sé, lo sé, pero con angustiarte no vas a sacar nada. Voy a buscarlo. ¿Dónde? Yo lo voy a encontrar. ¿Dónde lo vas a encontrar? No sé, en todo el centro comercial, donde sea, yo lo busco. Juan, Juan, júrame, júrame que vas a encontrar a mi hijo, por favor. Júrame, júrame. Pero júre que lo voy a encontrar. Tú quédate aquí por si aparece o alguien lo trae, ¿vale? Tranquila, tranquila, tranquila. Señor, señor, por favor, usted ha visto a mi hijo, él está en un coche azul, tiene pantaloncito azul, camisa blanca, por favor. No, 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 no. ¿Estás seguro, de verdad? No lo he visto. Bueno, ya fue suficiente. Sabemos lo que necesitamos saber y el resto hay que dejarlo en manos de Dios y de los médicos. Entre más leo, más mi angustia. Mi amor, pero tenemos que saber a qué nos enfrentamos. ¿Quieres que te traigan un juguito, algo de comer? No, 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 mi amor, así estoy bien. Ya me has dado de comer tres veces desde que comenzamos a leer. Ya no me puedo tomar un jugo de mango más. Mi amor, es mi manera de calmar los nervios. Yo sé. Aló, Mariela, soy yo. Lorena, ¿qué te pasa? Se perdió Miguelito. Se lo llevaron. ¿Cómo que te robaron al niño? Por Dios, ¿dónde estás? Yo estoy en un almacén, en un centro comercial. Me distraje un momento, Mariela, y cuando volteé ya no estaba. Se llevaron a mi hijo. Dios mío, ¿estás sola? No, no, estoy con Juan, pero... Está afuera buscándolo. Lorena, por Dios, no te muevas de ahí. Ya voy para allá. No, no, no. Yo te llamo cuando sepa algo. Está bien, cálmate un poco, el niño aparecerá. Listo. Dile a tus muchachas que todo salió perfecto. Te dije que no tenías por qué preocuparte. ¿Y Lorena? Quedó petrificada cuando no vio al niño. Después de esto me va a dar lo que yo le pida. Ojalá quede tan agradecida como para que te dé lo que pides. Cuando me vea llegar con el niño me va a dar lo que yo le exija, Berta. ¿Y ahora qué? Ahora vamos, yo me llevo al niño y tú me esperas en el apartamento. Vamos. 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 Es imposible que no lo haya visto. Estaba en un coche, estaba allí. Yo solamente me distraje un segundo. Pero no, yo no vi nada. Yo estaba con mi hija comprando ropa. Es imposible. No vi que se sacara ningún coche. Lorena. Pero, pero. Mi hijito, mi amor. Mi hijito, mi amor. Te vemos mucha suerte. ¿Dónde lo encontraste? No, no sé, no sé. No tengo ni idea. Lo dejaron abandonado en el centro de atención. Has debido tener más cuidado. Yo tuve cuidado. Fue un momento que me distraje. Estaba en un coche. ¿Te distrajiste? Uno con un niño así de pequeño no se puede distraer ni un solo segundo. Pensé que lo sabías. Está bien, Juanca. Tienes razón. Es que esto habría podido ser una tragedia. Eres consciente de eso, ¿lo sabes? Bueno, ya, mi amor. Ya, ya pasó. Ten más cuidado la próxima vez. Ya pasó. Todo está bien. No estoy aquí como paciente, doctor Márquez, sino como hijo de mi mamá. Muy bien, ¿en qué puedo ayudarte? ¿No le parece increíble que está a punto de casarse con mi mamá y es hasta ahora que nos conocemos? Bueno, tarde o temprano nos habríamos llegado a conocer un poco mejor, ¿no crees? Quiero saber cuáles son sus intenciones con ella. ¿Mis intenciones? Pues las mismas intenciones que cualquier hombre que se va a casar con una mujer. ¿Estás seguro que es eso? ¿Qué más podría ser? No se haga el tonto que obviamente no lo es, ni yo tampoco. ¿Cuál es su interés? ¿El dinero que le dio mi papá a mi mamá? Escúchame, Gerardo. Tanto tú como Rodolfo, como Juan, no son para mí, sino los hijos de Rufina y nada más. Yo no tengo por qué rendirle explicaciones sobre mis pretensiones y lo que pretendo hacer o no con tu madre. Lo mismo que ella, no tendrá por qué rendirle ninguna explicación a mis hijos. ¿Le guste o no cuando se case con mi mamá, nos estaremos relacionando? Sí, si ustedes fueran menores de edad, ese sería el caso, pero puesto que no lo son, no creo que vayamos a tener una relación puramente familiar. Yo sugiero que mantengamos una relación prudente y respetuosa. Ahora, Gerardo, si me disculpas, tengo que atender a otros pacientes. Te ruego que te vayas. A menos de que quieras quedarte y que yo te trate como psiquiatra. Tu paranoia. Sí, sí, yo sé que me enamoré de la mujer equivocada y lamento profundamente que sea mi papá el que está en la mitad de todo esto, pero yo no puedo dejar de sentir este amor por ti, Rufina. ¿Qué quieres que haga? ¿Que cancele la boda con tu papá y me vaya contigo? Sí, palabras más, palabras menos. Eso es exactamente lo que quiero. Te volviste loco. Ah, yo lo sé, lo sé. Y desde el momento que estuve contigo no soy capaz de pensar claramente, sino cuando pienso en ti, Rufina, necesito que estés a mi lado, por favor. A ver, Juan Pedro, ¿qué podrías ofrecerme tú aparte de tu juventud y unos meses de aventura? Ah, ¿tú crees que este amor que yo siento por ti es pasajero? No, señora, eso te lo puedo asegurar. Además, yo voy a ser el arquitecto más importante de este país. Solo necesito un poquitico de tiempo para... ¿Cuánto tiempo? ¿Un año, dos, cinco? Juan Pedro, yo no tengo ese tiempo. Además, estoy acostumbrada a llevar una vida que requiere de mucho dinero. Y con el sueldo de un pichón de arquitecto creo que eso no es posible. Mira, lo nuestro, lo que pasó entre nosotros fue maravilloso y nunca lo olvidaré. Pero se acabó ese mismo día. Bueno, y... Y si consigo ese dinero que tanto quieres, ¿qué? Ay, Rufina, yo por ti soy capaz de lo que sea, entiéndeme. Soy capaz... Soy capaz de robar un banco, de ganarme la lotería. Solamente necesito un poquitico de tiempo. No insistas, Raúl. ¿Qué? No sé por qué te llamé así. ¿Quién es Raúl, Rufina? Nadie. Mira, Juan Pedro, lo nuestro no tiene futuro. Será mejor que lo entiendas y que dejemos las cosas de una vez por todas así, ¿sí? Oye, yo nunca, jamás, he asistido a un matrimonio, pero en las películas he visto que siempre alguien pregunta si se suponen a esa unión. El día de tu matrimonio con mi papá, voy a ser yo esa persona a la que se va a levantar y va a oponerse a tu matrimonio. ¿Te quedó claro? ¿Y no tienes novio? ¿No has pensado en casarte? No, gracias. No, el matrimonio no se hizo para mí. Pero me vas a decir que nunca hubo una persona importante en tu vida. Bueno, sí. He tenido amigos, uno o dos, casi tres. Pero, pero es que tampoco creo en la amistad y desconfío de cualquiera en los negocios. En los tres campos me han engañado. Pero crees en la familia. Creo en mi mamá y en mí. Y después de ver hermanos peleando por plata con la mamá, yo creo que ni en la familia se puede confiar del todo. Estás siendo un poco extremista, Carmen. De pronto, sí, pero así voy como a la fija. pero no puede cerrar las puertas del amor indefinidamente. Cuando es sincero es maravilloso. Míranos a Miguel y a mí, por ejemplo. Muy pronto nos vamos a casar y sé que seremos felices por el resto de la vida. Pero, ¿por qué no se les ve la mirada? ¿Qué cosa? El amor. De pronto, me estoy metiendo en lo que no me importa, pero yo he visto parejas enamoradas y Silvia habla del amor que hay entre ustedes. Yo la verdad no, no creo que eso es lo que se refleje en su mirada. Bueno, una persona que no cree en el amor no puede reconocerlo en los demás. Cuando te enamores porque sé que te enamorarás, todo será distinto. Ya veremos, ¿no? Miguel, ¿me puedes llevar al hotel? Mi mamá me está esperando para ir a cine. Ay, queremos ver. Acá hay una cantidad de películas que en el cuelo ni sabemos que existen. No sé cómo explicártelo porque yo estuve viendo a Miguelito todo el tiempo. Siempre estuvo a mi lado, pero en un momento sonó el celular, era tu mamá. y no había receptividad y me moví para escucharla mejor y... y en un instante ya Miguelito había desaparecido, no estaba, Mariela, fue cuestión de un segundo. Mi amor, en cuestión de segundos se roban niños, en cuestión de segundos un bebé puede correr mucho peligro. Ya. Esto no puede volver a suceder. Lo sé, Juan, lo sé y me siento culpable. Te juro que no va a volver a pasar. Y yo me voy a encargar de eso. No quiero que Miguelito vuelva a estar lejos de mi vista y menos si está fuera de la casa. ¿Cómo habría ocurrido una desgracia? Por Dios, si al niño se lo roban. Ay, no. Es mejor no pensar esas cosas. Si a Miguelito le llegara a pasar algo malo, yo creo que moriría. Voy a ver si se quedó dormidito. Ay, hermanita. Cálmate, ya Miguelito está en su casa sano y sano. Sí, sí, tienes razón. Ya todo pasó, Miguelito está aquí. Lore, ya que pasó esto quiero aprovechar para hablarte. Sí, claro. ¿Qué pasa? ¿De qué me quieres hablar? Bueno, desde hace un tiempo para acá he notado que ya no te ocupas lo suficiente del niño. Tu trabajo para ti se ha convertido en lo más importante. Sales tarde de la oficina y el niño ya está durmiendo. Pasa más tiempo con la empleada que contigo que eres su madre. Mariela, Miguelito es mi único hijo. Yo no tengo experiencia en criar a un niño. No sé cómo se cuida, no sé cómo se protege a un niño, no sé cómo hacer para que un niño no se desaparezca en un segundo en un supermercado. No tengo la menor idea qué comida exactamente hay que darle para que el niño crezca naturalmente y sea saludable. No sé, no lo sé, no sé si una fiebre es síntoma de una enfermedad grave o si no lo es. No sé si tengo que meterla en clase de estimulación precoz para que sea un niño más inteligente. Mariela, no tengo experiencia, no lo sé, pero de lo que sí estoy segura es de que Miguelito es mi único hijo y lo amo. Es lo más importante en mi vida, Mariela. Y yo no quiero que a mi hijo le pase nada malo y me duele, me duele que haya ocurrido todo esto, me duele en el alma. No sé. Ay, no. No podía esperar para darte la gran noticia porque sabía que te ibas a poner dichosa. ¿De qué se trata? Lorena renunció a la presidencia de los laboratorios. ¿En serio? Lo anunció ayer durante la reunión de la junta. Se va. Quiere dedicarse a su familia y a su hijo y su trabajo es totalmente incompatible con ambos. Es la mejor noticia. La mejor noticia que ha podido darme, Rufina. Yéndose Lorena, ya no corremos más el riesgo de que se encuentre con Miguel, se sienten a hablar y terminen descubriendo toda la verdad. Lo sé, lo sé, es maravilloso. ¿Renunció por Miguel? Según ella, por presiones de Juan. Pero lo logramos, Silvia. Lo logramos. Por fin logramos separarlos. Conocí a sus padres y por eso siento mucho su desaparición. Y por eso también estoy aquí personalmente para contarles lo último que se supo sobre su muerte. Fue un accidente. La avioneta donde ellos viajaban tuvo una falla mecánica y se cayó. Bueno, eso era lo que todos creíamos, pero en estos casos la investigación se hace más por una formalidad que para descubrir causas o responsables. Pero esta investigación resultó bien distinta. ¿Cómo así? ¿Descubrieron algo diferente? Sí. Según nuestros estudios, la falla en la avioneta fue provocada. ¿Usted me está diciendo que la muerte de sus padres no fue un simple accidente, Camila? Yo entiendo. Entiendo perfectamente que tú me plantees el divorcio. Quedarte con Miguelito. Sería la decisión más responsable. Yo soy la madre de Miguelito. Es mi hijo. Y yo soy como su padre. En conciencia no podría irme y dejarlo en manos de una mujer que ha demostrado ser tan irresponsable como tú. Si tú me estás juzgando por lo que pasó en el almacén, yo no te voy a permitir que tú... No, no, solamente por eso. Miguelito dice mucho más papá que mamá. ¿Y sabes por qué? Porque su papá, que soy yo, pasa mucho más tiempo con él cuidándolo, bañándolo, vistiéndolo, jugando con él que tú. Nuestra relación es mucho más fuerte. Yo también tengo una relación fuerte con mi hijo. Y renuncié a la empresa. Yo voy a pasar más tiempo con mi hijo, le voy a dedicar mucho más tiempo ahora. Renunciaste. Esta mañana planteé mi renuncia y será efectiva en los próximos días. Yo sé que mi hijo me necesita y yo voy a estar con él. Es un buen primer paso, pero no es suficiente. Para desistir de mi idea, tienes que demostrarme lo buena madre que eres, Lorena. No sé. ¿Pero qué haces? ¿Qué demonios haces tú? ¿Acaso me estás culpando de matar a los papás de Camila? Si te sientes culpable es porque tal vez lo eres. No seas ridícula. Cualquier investigador que sepa tu historia sospecharía de ti, Gerardo. ¿Mi historia? ¿Cuál historia? Estabas a punto de abandonar a Camila cuando sus padres mueren misteriosamente en un accidente, convirtiéndola a ella en la heredera instantánea. Inmediatamente después de eso, te conviertes en el amante, esposo y preocupado padre que no fuiste jamás. Esto sí que es el colmo. ¿Me estás acusando porque estoy intentando salvar mi matrimonio? Ay, Gerardo, cualquiera pensaría que eres sincero, pero se te olvida que yo te conozco íntimamente. Así rezarás un rosario completo, nada bueno puede salir de ti. Si hay alguien capaz de haber asesinado a los padres de Camila, eres tú. Ah, ¿ya? Estás loca, Radeca, completamente loca. Su cerebro está hecho puré de tanto alcohol y tanta droga que la has metido dentro. Deberías haberte muerto cuando intentaste suicidarte. El mundo sería mucho más agradable sin ti, idiota. de exigio. ¡Suscríbete! 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 Monstering